ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes berroa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo si te gusta muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores le traigo buenas noticias para todos esos beneficiarios que se le cumplió la fecha de su pago los 60 días pero que no habían podido cobrar quiero que sepan que ya le están depositando a esos beneficiarios que tienen pago atrasado como por ejemplo si usted le tocaba el pago de junio y por razones ya sea técnico que no hubo tiempo para activar su tarjeta y depositarle quiero que sepa que tiene que verificarse en la plataforma lo primero usted se va a verificar en la plataforma para ver si ya su tarjeta se activó hay muchos beneficiarios que le tocaba ahora en junio y no cobraba entiende ya a esa gente atrasado le están depositando desde o le están depositando hay esta voucher por ahí pero el tiempo no me permitió presentarse a usted no me permitió presentarse a ustedes así que ya ustedes saben ahora bien a usted no le salga en la plataforma que está activo no quiere decir que no le haya depositado me entiende si usted pasa de los 60 días que le entregaron entonces usted vaya y pásenla estamos hablando de los beneficiarios que le entregaron la tarjeta nueva ya sea por cambio de cédula a tarjeta nueva de verde a tarjeta nueva o de nuevo beneficiario si usted pasó de los 60 días ya están activando y haciendo pago a esos beneficiarios con compras atrasadas algo importante no están pagando ni que todas las atrasadas si usted tiene tres meses atrasado le están pagando uno es posible que en los adelante se la vayan pagando o simple y llanamente comiencen a pagar de manera normal lo importante es que le están pagando como dije anteriormente pero antes recuerden que tienen que suscribirse al canal señores suscríbase al canal todo el mundo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta que este es el mejor canal del mundo verdad se me estaba olvidando esa parte pero nada estaba tan emocionado que le estaba olvidando como le decía anteriormente si usted se verifica en la plataforma y ya y le dice que está inactiva o sea que todavía no está activa no se preocupe si pasó de los 60 días como quiera vaya y pásenla al negocio para hacer a una sola vez una sola vez si no tiene amén no se desesperen porque es que están pagando de manera prácticamente según le van activando esas tarjetas esa información acaba de llegar señores eso hace fue como a la como a la una por ahí que que nos enteramos de esa información y ya comenzaron los bauche por ahí esa gente está contentísima eso es algo extraordinariamente bueno para las personas que no saben si su tarjeta está activada o sea donde saber si está activado no yo brevemente aunque va a diario yo lo hago le voy a enseñar cómo se hace no vamos a google verdad en google vamos a escribir ades en línea o consulta o consulta supérate le damos clic al primer enlace y aquí vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones fecha de nacimiento sin guiones no soy un robot y aquí miren acá si ustedes pueden ver en esta parte principal que se lo voy a acercar miren donde dice vamos a ver si se ve bien si se ve bien vamos vamos asegurando que ustedes puedan ver bien esa parte miren ahí ahí es que dice ahí es que dice míralo por ahí dice nota nota las transacciones que se muestran correspondiente a tu tarjeta activa me está entendiendo o sea que su tarjeta está activa ayer que se ve si no está activa quiero que sepan que le va a decir que no está activa valga la redundancia les recuerdo señores que estaremos nuevamente con más informaciones a las 8 de la noche manténgase siempre activo por aquí porque estaremos bombardeando informaciones importantes como es de costumbre así que ya ustedes saben les recuerdo que cuando entre a los videos de este canal no vuelen la publicidad de una vez por lo menos uno 30 o 35 segundos tienen que durar miren esa propaganda que estamos haciendo en almacenes de roa es algo cierto quiero que sepan que en almacenes de roa a pesar de que te dan un servicio personalizado cuando usted va a comprar le dan todas las informaciones de lugar señores siempre una persona siempre activa para usted en almacenes de roa dándole todas las informaciones que usted necesite con respecto a los productos principalmente de la canata familiar venden extraordinariamente cómodo almacenes de roa como decimos en la propaganda se encuentra en el distrito municipal los botados específicamente en la javilla casi a la entrada de la yautía vaya a consumir y verá que no se va a arrepentir no solamente podrá comprar con la tarjeta superante como decimos también puede comprar con efectivo chao se le quiere mucho y nos vemos luego un saludo Ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate Dirígete a Almacenes Bejroa, coge tu canasta y elige lo que te lleva Donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más Almacenes Bejroa, ubicado en la Javilla de los Botados Casi en la entrada de la Yautía Donde puedes comprar no solo con efectivo, sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate En Almacenes Bejroa tenemos los mejores precios También trae con mi efectivo para llevarme mi tarjeta